Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor, sus reyes, su corte, y su época. En esta ocasión les traigo la vida de Thomas Thales. Él fue un compositor renacentista inglés que ocupa un lugar principal en las antologías de música coral inglesa. Se le considera uno de los más grandes compositores de Inglaterra, y se le honra por su voz original en la maestría musical de ese país. Este video, es realizado por las peticiones de Marlén Martínez Saucedo, M Granada, Violeta del Carmen del Castillo, y de Blanca Huicab, quienes querían saber más sobre la vida de este compositor, así como de algo de la música que se componía en esa época. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a los siguientes suscriptores. Muchas gracias a todos por ver los videos, comentarlos, y también por seguir el canal. También les hago saber, que toda la música instrumental que acompaña este video, es de la autoría de Thales. Su ejecución está a cargo de la Camerata de Oxford, dirigida por el maestro Jeremy Summerlee. Pueden encontrar los títulos de las piezas musicales en la descripción de este video. Y a continuación, la historia. Thales fue un compositor inglés de gran talento. Él floreció como músico de iglesia durante el amenudo tormentoso siglo XVI en Inglaterra. Ocupa un lugar primordial en las antologías de la música sacra inglesa, y está considerado entre los mejores de sus primeros compositores por su vida al servicio de los demás, a través de sus composiciones sagradas y seculares. Dos de sus piezas más famosas son Speminalium, y otra que traducida al español se titula Si tú me amas, que todavía se tocan con regularidad en la actualidad. En 1910, el compositor Von Williams, creó una pieza muy famosa basada en una melodía de Thales, titulada Fantasía. Como no existen registros sobre el nacimiento, los orígenes familiares o la infancia de Thomas Thales, casi nada se sabe sobre su vida temprana u orígenes. Los historiadores han calculado que nació a principios del siglo XVI, hacia el final del reinado de Enrique VII de Inglaterra, y las estimaciones del año de su nacimiento oscilan entre 1500 y 1520. Su único pariente conocido era un primo llamado John Sire. Como los apellidos Sire y Thales tienen fuertes conexiones con Kent, generalmente se cree que Thomas Thales nació en algún lugar de ese condado. Hay sugerencias de que Thales cantó cuando era niño en la Capilla Real, el mismo establecimiento de canto al que se unió cuando era adulto. Probablemente fue colista en el Priorato Benedictino de Santa María la Virgen, y San Martín de la Nueva Obra, en Dover, donde trabajó desde muy joven, pero es imposible saber si se educó allí o si pudo haber cantado en la Catedral de Canterbury. Thales sirvió en la corte como compositor e intérprete para Enrique VIII, y para los tres monarcas siguientes también. Fue designado por primera vez como organista en la Capilla después de 1570, aunque habría estado empleado como organista a lo largo de su carrera. Thales evitó las controversias religiosas que lo rodearon a lo largo de su servicio a los sucesivos monarcas, aunque siguió siendo, en palabras del historiador Peter A. Croyd, un católico romano no reformado. Thales fue capaz de cambiar el estilo de sus composiciones para adaptarse a las diferentes demandas de cada monarca. Se destacó entre otros importantes compositores de la época, entre ellos Christopher Tye, y Robert White. El autor y compositor Ernest Walker escribió que Thales tenía más versatilidad de estilo que los otros músicos ya mencionados, y su manejo general de su material era más consistentemente fácil y seguro. Thales enseñó al compositor William Beard, y a L.Y. Bevin, organista de la Catedral de Bristol y Caballero de la Capilla Real. No existe ningún registro de Thales antes de 1531, cuando se le nombra en las cuentas del priorato de Dover, un priorato benedictino en Kent. Él fue empleado allí como organista, encargado de dirigir los cantos del órgano. Un tal Thomas Thales es nombrado como el encargado del órgano en el priorato donde recibió un pago anual de dos libras. El priorato se disolvió en 1535, y no hay constancia de la partida de Thales. El paradero de Thales no se conoce durante los próximos meses hasta su empleo en St. Marriott Hill, en el distrito de Billingsgate, de Londres. Los registros muestran que se le dieron cuatro pagos semestrales desde 1536 hasta 1538, siendo el último por servicios, ya sea como cantante u organista, durante el año, y hasta el 25 de marzo de 1538. Hacia fines de 1538, Thales se mudó al Gran Monasterio Agustino en la abadía de Waltham, en Essex, a través del contacto con el abad, cuya casa en Londres estaba cerca de St. Marriott Hill, convirtiéndose en un miembro principal allí. Cuando la abadía se disolvió en marzo de 1540, Thales se fue sin recibir una pensión. A pesar de que estaba trabajando allí recientemente. Y en su lugar recibió un pago único de 40 chelines. Se llevó un volumen de tratados musicales copiados por John Wilde, una vez preceptor en Waltham. También contenía un tratado de Leonel Power que prohibía los unísonos, quintas y octavas consecutivas, de hecho, la última página está inscrita con su nombre. Para el verano de 1540, Thales se había mudado a la recientemente secularizada Catedral de Canterbury, donde su nombre encabeza la lista de cantantes en el coro recién ampliado de 10 niños y 12 hombres. Él permaneció allí durante dos años. El empleo de Thales en la Capilla Real probablemente comenzó en 1543. Su nombre aparece en una lista de subsidios para laicos de 1544, y se incluye en un documento posterior. Es posible que estuviera conectado con la corte cuando estaba en St. Marriott Hill, ya que en 1577, Thales afirmó haber servido a su majestad y a sus antepasados durante 40 años. Es posible que él haya sido el responsable de enseñar a los niños del coro el teclado y la composición. Thales se casó, probablemente por primera vez, alrededor de 1552. Su esposa John era la viuda de un caballero de la Capilla Real. Como muchos otros miembros del coro de la Casa Real, Thales y su esposa vivían en Ringwich, aunque no se sabe si alguna vez fue dueño de su casa allí. Probablemente alquiló una casa, según se dice, en Stagwell Street. Parece que la pareja no tuvo hijos. La reina María Primera le otorgó a Thales un contrato de arrendamiento de una mansión en Kent, que le proporcionó un cómodo ingreso anual. Thales estuvo presente en el funeral de esa reina el 13 de diciembre de 1558, y en la coronación de Isabel Primera, el mes siguiente. Thales era una figura eminente en la Capilla de la Casa de Isabel, pero a medida que envejecía se volvió gradualmente menos prominente. En 1575, la reina otorgó a Thales y a Verde un monopolio de 21 años para la música polifónica, y una patente para imprimir y publicar canciones, uno de los primeros arreglos de este tipo en Inglaterra. Thales había compuesto en inglés, latín, francés, italiano y otros idiomas. Tenía los derechos exclusivos para imprimir cualquier música en cualquier idioma, y el Iber tenían el uso exclusivo del papel utilizado para imprimir música. Entre la colección de obras que produjeron utilizando su monopolio estaba una que en español se titula, Canciones que son vocalizadas por un tema sagrado, de 1575, pero ésta no se vendió bien, y los músicos se vieron obligados a pedir apoyo a Isabel. La gente desconfiaba de las nuevas publicaciones, cuya venta no fue favorecida por el hecho de que ambos hombres eran católicos romanos. Como católicos, a Verde y Thales se les prohibió vender música importada y se les negó cualquier derecho sobre fuentes musicales o patentes de impresión que no estuvieran bajo su mando. Ellos carecían de imprenta propia. Una segunda petición en 1577 resultó en la concesión de un arrendamiento conjunto de tierras de la corona a los dos compositores. Después de la publicación de 1575, se cree que Thales dejó de componer activamente, ya que no sobreviven obras de estos últimos años. Al final de su vida, Thales vivió en Greenwich, posiblemente cerca del Palacio Real de Placentia, la tradición sostiene que vivió en Stackwell Street. Fue registrado como miembro de la casa de Isabel I en junio de 1585, y redactó su testamento en agosto de ese año. Thomas Thales murió en su casa de Greenwich el 20 o 23 de noviembre, las diferentes fechas son de un registro y de la capilla real. Fue enterrado en el presbiterio de la iglesia de San Alfeje, Greenwich. Una placa conmemorativa de bronce colocada allí después de la muerte de su esposa, pero antes de la muerte de la reina Isabel, ahora se ha perdido. Tristemente, sus restos mortales pueden haber sido desechados por trabajadores durante la década de 1710, cuando se reconstruyó la iglesia. Su epitafio en una placa de bronce, perdido en la posterior reconstrucción de la iglesia, fue registrado por el clérigo inglés John Striepe en su edición de 1720, de su registro sobre la ciudad de Londres. Parte de ese epitafio se traduce en las siguientes palabras. Entró aquí una figura digna, que durante mucho tiempo en la música llevó la campana, su nombre para mostrar, era Thomas Thales, quien en forma honesta y virtuosa, se destacó. Así como vivió, también murió, de una manera apacible y tranquila. Su pupilo William Verde escribió la elegía musical, las musas sagradas, sobre la muerte de Thales. Mientras que su viuda, John, cuyo testamento está fechado el 12 de junio de 1587, le sobrevivió casi cuatro años. Thales es recordado principalmente como un compositor de música vocal sacra, en parte debido a su falta de música vocal instrumental, o secular, existente. No sobrevive ningún retrato contemporáneo de Thales, el pintado por Gerard van der Gacht, data de 150 años después de la muerte del compositor, y no hay razón para suponer que se trata de un parecido justo. En una rara copia existente de su firma en letra gótica, su nombre se letrea con una Y en vez de latina. Thales es también honrado con una fiesta, junto con Verde y el músico John Merbeck, que, en el calendario litúrgico de la Iglesia Episcopal Americana, el 21 de noviembre. El actor, cantante, y baterista inglés, Joe Van Moiland, interpretó una versión ficticia de Thomas Thales, en la serie de televisión de 2007, de Tudors. Y bueno amigos. Hasta aquí la vida de Thomas Thales. Músico y compositor de la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, todos los cuales agradezco de antemano. Les dejo con una muestra de esta bella música, compuesta por el protagonista de este video. Gracias por ver el video.